hey hola qué tal mis queridos amigos de youtube una vez más que ya se hace el comentando en un videíto más de advanced warfare en el modo de hardcore domination el mapa de compound estoy aquí con los rompeclanes papayo y scorpion y esto es en ruta al outfit del sniper vamos a jugar ahora con la s12 vamos a ver cuántos matamos aquí ahora viene vamos a empezar este jueguito hace tiempo no jugaba esto pero qué está pasando vamos a matarnos tengo que cortar mirar los desinvertados me voy con la chocón ahora para que tú veas estos otros son medio camperitos por eso es que este mapa es para chocón para chocón o para pistolita atrás 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 a la madre si lo vi lo escuché que diga pero como venía uno de los míos no sabía si mira este campero en el asa aquí hue de puta era a los dos por fresco no no la pistola tiene poca cadencia pero cual No, no le metes a la líder. Debe ir a ese cabrón que me... Ah, ok. No eres cabrón. ¡Ale María! Esta gente, brother. Campeón de la bandera, no se mueve. ¡Ah, mira quién maté a papá yo! ¿Por qué brincaste, Juan? Pero olvídate de la... Tú, te olvidas de la B y vamos a coger el C. Siempre está el cabrón y este atrás de uno. ¡Qué cabrón! ¡Cajate, yo te veo! ¡El C! No, 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 no. ¡Ay, bendito, cómprate uno, me cago en el C! Pero a través del A, hermanos, no puedo ni... ¿Qué te ponían de frente a él? No, que no cojan C, que no cojan C. Porque si cojan C, lo ves obligado a salir de B. Ahí se vuelve el loco. Y este cabrón, ahí arriba. Y este cabrón, ahí arriba. ¡B, seguro! ¡Losin B! ¡Losin B! ¡WARBIRD DECOKE SEQUENCE ACTIVED! ¡WARBIRD SUPORTE REQUESTED! ¡Sí, me cago en un buey, ya lo puedo matar. No, 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 no me cuento mucho uno. ¡Ese es también de ahí! ¡Uh, me mataron! ¡A la madre, me pongo y volver! ¡Mira que leche tiene el cabrón! ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde sale este cabrón? ¡Gracias por ver el video! 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 Qué clase de cabrones.